en primer lugar muchas gracias por la invitación alberto a estar nuevamente aquí como la facultad y los alumnos de la dice granada y gracias a ustedes por estar aquí presente el tema que nos toca hoy es un tema muy bueno y controversial este realmente cuando ustedes ven la prensa y las cosas que se dicen de china fue realmente patético porque por muchas razones pero sobre todo porque está lleno y lleno de fake news y de mentiras como todo hay muchas cosas que estamos viendo en la prenda hoy que hay que buscar otras formas de informarse de la prensa está muy controlada por los intereses de compañías multinacionales que tienen intereses particulares geopolíticos en el mundo entonces las cosas que uno está leyendo pues no son los que realmente está pasando entonces lamentablemente yo conozco gente muy honesta comprometida que se informan o se desinforman con la prensa de todos los días entonces luego para conversar de temas es bien difícil porque han tomado este por cierto o por dado las cosas que dice la prensa como si fueran verdades y eso lo pueden ver cualquier persona ustedes pueden hacer un ejercicio pueden mirar diferentes temas y ver y contrastar la información con otros medios con otros lugares del mundo y hoy día gracias a que tenemos la informática de internet y todas estas cosas pues es más fácil uno poder romper el cerco antes era más difícil ahora bueno es un poco menos difícil hacer eso porque aparece además que cuando estamos mirando el tema de venezuela aquí en el estado español lo que se desinforma es impresionante fíjense que ahora después de toda la historia venezuela están victorias en la prensa de venezuela desapareció en eso era de la prensa cuando eso estaba dale que dale dale que dale verdad se acuerdan y por qué desapareció de la prensa porque ahora interesa volver a tener buenas relaciones con venezuela y ahora ya venezuela no suena en un momento dado pues era un problema porque venezuela prácticamente tiene las ganancias del petróleo venezolano son ganancias que hace el estado venezolano que no lo hacen ya las transnacionales como antes entonces gracias al gobierno de hugo chávez que logró mantener lo que se llamaban los royalties que eran las ganancias que se llevaban las corporaciones internacionales pues ahora se quedaron en manos de venezuela y ese dinero pasó a que pasó la educación vivienda o sea el programa de vivienda de venezuela es uno de los más impresionantes del mundo aquí nadie se entera pero tiene un programa de vivienda pública que va por arriba de cuatro millones de vivienda gratuitamente entregadas a finales ahora ya va a 5 millones para bastar en cinco millones muy pronto fíjense venezuela tiene el 30% de la población 30 mil 30 millones de población o sea demográfica y tiene 45 millones de vivienda pública cosas pero en unas condiciones impresionantes que ya quisiera pero es así son unas condiciones impresionantes con todo este gratuitamente distribuido a la población y si ustedes calculan una familia de un matrimonio con dos hijos así bien modestamente porque en menezuela los matrimonios tienen 4 5 y 6 hijos pero vamos a ponernos bien humildes 4 estamos hablando de 16 millones de personas más o la mitad de la población pero es mucho más está creo que por 21 millones las personas que se han seleccionado nadie habla de eso son cosas así que tú dices porque estas cosas no se dicen obviamente a red sol a red sol pues no le conviene que se sepa las cosas porque hay que hacer hay que demonizar a venezuela y decir que es una dictadura y no se quema tiene para para que para justificar una agresión intentando tumbar ese gobierno para que vuelvan a ponerle en bandeja de plata las corporaciones a las corporaciones transnacionales petroleras occidentales el petróleo venezolano como estaba antes pues no es que ellos no vendan petróleo lo que ya no lo regalan ahora se queda una parte de ese dinero en venezuela y va a los programas sociales del gobierno bolivariano el gobierno bolivariano en el peor momento del bloqueo más brutal de sanciones que todavía las está viviendo el 76 por ciento del presupuesto va seguridad social del pueblo educación vivienda salud etcétera el 76 por ciento del presupuesto entonces con todo y bloqueo con todos pero bueno ahora que hay un problema porque con la guerra de ucrania pues de momento se encuentran que el petróleo está caro no por todo lo que ha pasado con la guerra de un gran y todo eso y que ahora todo estaba más caro han tenido que ir a negociar con venezuela otra vez a comprar de petróleo venezuela y ahora ya nadie habla de persona ahora venezuela va a tener elecciones presidenciales este año y casi no se habla de eso de las prensas han utilizado y siempre en un país democrático país con elecciones tienen más elecciones que ningún país del mundo porque ha tenido más de 30 elección más de 30 elección desde el 99 que llega chávez a ganar las elecciones en venezuela desde entonces tiene más de 30 elecciones provinciales municipales presidenciales referéndum de estos referéndum de aquellos son impresionantes no hay ningún país en el mundo con tantas elecciones democráticas y además tienen una un sistema transparente electoral que ha sido reconocido con la educación cárter jimmy cárter el presidente de eeuu vamos el presidente esto no tiene de chavita no tiene nada pero cada vez que van allí como observadores internacionales dice esto es vamos a tener un sistema inconductible porque tiene toda una serie de garantías y de mecanismos que hacen que las elecciones los resultados de chavismo ha perdido de las 30 y alto elecciones solamente dos y las han perdido y han dicho que estivo vamos un golpe de estado las elecciones ya y ya está en las próximas veremos entonces vamos digo esto porque no ven el tema venezolano cuando este es de china que vamos a hablar bueno porque es que los fake news que hay en la prensa sobre china son tan brutales o más brutales que lo que ha habido sobrevenso la propiedad de venezolana ya no suena china sigue ahí dale que dale y dale que dale al tema entonces por tanto yo creo que quisiera hacer como un recuento histórico un breve recuento histórico de china un poco para que nos ubiquemos y para discutir que china para mí el tema es que china que china es un país imperialista en un país socialista en un país capitalista que china que radio en china porque eso es incógnita hay gente que dice que es socialista comunista no sé que hay gente que dice que es capitalista gente que dice que es imperialista de todo hoy día en esa discusión yo siempre digo y también hay mucho terror hacia china sobre todo en públicos occidentales cuando tú vas a áfrica yo acabo de venir de áfrica de subáfrica acabo de venir donde estuve diez días pero ese es que hay que ir para que no tiene ningún problema con china al contrario tienen muchas cosas positivas que decir de china cuando tú vas a américa latina cuando tú vas a diferentes partes del mundo las relaciones con china son comerciales son comerciales son muy correctas y la queja y el terror yo lo escucho siempre que hablo en europa o en eeuu fuera de este contexto nadie le tiene miedo a china nadie está como china qué nos va a pasar con china o sea ese es el terror de qué va a pasar china o sea ese es lo veo mucho en audiencias occidentales no lo escucho en el resto del mundo porque china tiene relaciones muy correctas con los países muy correctas no hemos visto ninguna invasión militar de china en ninguna parte del mundo los golpes de estado que ha hecho occidente en áfrica por ejemplo varios golpes de estado en varios países que son para sacar a china del medio o sea el golpe de estado hacia gobiernos que han hecho algún tratado con china que amenaza los intereses occidentales este en ese país pues viene un golpe de estado sobre todo los franceses más que ningún otro pero también están los americanos están los británicos están todos los diferentes imperios occidentales hay metidos pero los franceses son lo que se llama la franca fría un todo un conglomerado de control y de dominación que tiene todavía hoy francia en áfrica que se ha estado desbordando en los últimos últimos años como aquellos que estén bien informados ya sabrán como lo menos cuatro países que se han descontado de francia este y se han aliado precisamente a ese mundo multipolar al que invita a china y se han desconectado de francia han optado mejor por estar en relaciones comerciales con china a tener a los franceses encima diciéndoles que tienen que hacer y entonces han habido golpes de estado para sacar a china como competencia en áfrica en cambio china recibe la bofetada y en lugar de responder con una versión militar o con otra cosa así espera un tiempo y regresa al mismo país a hacer ofertas comerciales económicas que nadie puede decir que no por ejemplo bolsonaro bolsonaro llega al poder lo primero que intenta hacer es cortar con china y qué pasó pues los chinos vinieron con una oferta económica eeuu no le puede hacer a brasil entonces luego no pudo las presiones que recibió bolsonaro fueron tan grandes que tuvo que negociar y seguir con china como socio comercial número uno de brasil es china con todo y como bolsonaro intentó realinear a brasil dentro de referencia eeuu pues no pudo porque las ofertas económicas y comerciales que hace chicas son vamos imbatibles por los imperios occidentales hoy entonces es muy difícil decir que no entonces bueno para saber que china y todo esto yo quiero un poquito a la historia en primer lugar tenemos que entender lo que pasó en el siglo 19 la guerra del obvio china era una en una civilización de miles de años y esa civilización fue destruida en la guerra del obvio en el siglo 19 cuando los británicos obligan a china a comercial con el obvio ustedes saben que los imperios occidentales han estado toda la vida trabajando con drogas desde de la guerra del obvio en china hasta la guerra de alcalistán pasando por la guerra de vietnam por la guerra del agitador de los occidentales metidos en el tráfico de drogas el tráfico de drogas o sea si ustedes nunca han oído esto agarrense de la silla y váyanse y busquen informes en un libro que se llama the politics of hero la política de heroína ese es el título búsquenlo es un libro muy muy bueno que te explica bien las relaciones del imperio occidental incluyendo estados unidos con el tráfico de drogas en el mundo entonces un libro muy serio muy bien documentado y un libro que no ha podido ser resultado pero bueno no me voy a meter por ahí porque voy a estar ahora hablando de eso y de toda la evidencia que hay de cómo estos imperios se meten en estos países y trafican con cualquier cosa entonces tenemos hay escándalos ya públicos esto no es teoría conspirativa bien yo quiero aclarar esto son información de investigaciones que se han hecho en el congreso de los estados unidos esto que le estoy diciendo de políticos heroines está lleno de las vistas públicas investigación y documentos que han salido en el propio congreso americano o sea lo digo porque algo teoría conspirativa no 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 pónganse a escuchar y a leer los informes del propio gobierno americano y ahí va a verlo todo o sea es impresionante eso entonces china en la guerra del opio quedó vamos en la civilización china quedó destruida quedaron subordinados al imperio británico y el imperio británico los obliga a continuar con el comercio del opio y todo esto y en el proceso destruyen la base industrial de china los británicos otro cuento de hadas de que la victoria industrial fue europea y sobre todo británica etcétera son otro cuento de hadas de la historiografía eurocéntrica realmente la revolución industrial comenzó en china y la india en siglo 16 17 18 bien mucho antes que el siglo 19 y lo que hicieron los británicos para convertirse en el centro industrial del mundo fue primero colonizar india a mediados del siglo 18 destruir toda la industria manufacturera la india el exportador número uno de textiles y de ropa era la india en el siglo 18 entonces lo colonizan lo destruyen destruir la base industrial se roban todas las maquinarias se las llevan a liverpool manchester londres y empiezan a producir textiles ropa todo eso para las máquinas que traen de la india bien de la india y entonces destruyen la base industrial de la india ponen a la india a producir hacer un país agrícola y a producir el té que se toman los británicos por la tarde y a producir té y cosas así este y luego de 200 años luego 200 años con los mismos británicos cuando india se hace independiente pero 148 después 47 fue una lucha intensa de descolorización fíjense que la india estaba hecho pedazos en un país empobrecido destruido etcétera y luego vienen los sociólogos occidentales a preguntarse porque la india es tan pobre porque no ha podido industrializarse porque la india la gente pasa hambre y luego vienen las teorías de modernización aquellas de los años 50 diciendo no es que son vegetarianos y como no comen carne no comen carne de vaca pues se mueren de hambre bueno unas unas cosas que crees pero esas eran las teorías que se manejaban los años 50 en la sociología americana es increíble pero en realidad sabemos que la india era un país vamos con una infraestructura una base industrial país que nadie se moría de hambre con muchos recursos y que con la provincia británica fue subdesarrollada fue empobrecida fue destruida toda su base industrial y entonces toda la base industrial de la india pasa a la india pasa a londres liverpool manchester pasa para allá porque se llevaron toda la maquinaria y impidieron y prohibieron que chica india continuará produciendo más que que lo que produjeron solamente agricultura entonces luego en china en los 1840 cuando la industria china toda la base industrial y se lo llevaron para inglaterra ya para 1850 que inglaterra tenía el monopolio de la producción industrial del mundo porque había destruido la china y la de la india que eran las dos potencias industriales del mundo ya muchos siglos antes y claro que escribe la historia esta idea de que la revolución industrial empezó en inglaterra y te dan una lista de nombres de la gente que inventó tal máquina que inventó tal otra y te da una lista de nombres de la escuela secundaria la lista de los nombres que se inventaron en el fondo en el fondo es una teoría racista porque te hacen creer que hay que hay estos genios que intentaron estas maquinarias no te dicen la historia de dónde vienen esas máquinas cómo llegaron allí nada de eso no te dicen sino que hay unos genios allí en inglaterra que se inventaron estas máquinas y entonces en el fondo de una teoría racista porque no se creer que es que ellos llegaron a hacer la revolución industrial primero que nadie porque tenían coeficientes de inteligencia mayores que el resto del mundo eso es lo que estaba presupuesto en el argumento que después de todo fueron esta gente con genios que inventaron estas máquinas no te dicen la verdad de la historia de cómo fue que se hizo eso no se produjo la revolución industrial en inglaterra que fue a costa de sus de subdesarrollar a la china y a la india en ese momento y desindustrializarlos a través de un proceso de intervención militar y entonces la china queda muy golpeada queda como un vasallo de imperios occidentales sobre todo inglaterra luego hay como un reparto de áreas de la china entre los imperios occidentales donde hay pequeños bolsillos no de con presencia francesa portuguesa británica etcétera nunca llegaron a colonizar en el sentido clásico porque en un país enorme entonces lo que sí hicieron fue controlar la costa controlar el comercio internacional desde la costa militarizar la corta con bolsillos de administraciones coloniales portuguesa y británica sobre todo pero también había en francés y había en otros imperios presentes los holandeses estaba en indonesia y entonces controlan la parte central a través de desde la costa y intervienen militarmente en la parte central pero sin pretensión de poner una administración colonial porque era muy costoso un territorio enorme difícil de administrar entonces prefirieron trabajar con la subordinación de las élites en china que prácticamente se subordinan a los intereses británicos y por medio de esa intermediación de élites locales china pues el imperio británico hizo un control de todo y entonces china debería pagar una cantidad enorme al año a gran bretaña de impuestos etcétera de una manera de vamos a ir a 7 de saqueo de saqueo y luego entrado el siglo 20 pues tenemos que la presencia estadounidense se hace más fuerte y tenemos la revolución de 1911 este ya el emperador o el el estado el lineaje como le llaman al estado chino este está muy debilitado hay una rebelión popular que es la revolución de 1911 que es un movimiento democratizador en el país pero con aspiraciones a sacarse de encima a estos imperios están saliendo el país luego tienes otro levantamiento en 1919 y luego en los años de ahí en adelante de los años 20 en adelante tenemos lo que se conoce como la revolución china donde ya comienza un proceso revolucionario de guerra en china que no termina hasta 1949 en un primer momento había una alianza del partido comunista con el comitán que eran las élites terratenientes del país frente a los imperios occidentales luego es salir de la teniente pasta con los estados unidos y los imperios occidentales y hay una ruptura en 1927 entre el partido comunista el comitán de la matanza de comunistas muy fuertes en 1927 este en las grandes ciudades de china luego tenemos en los años 30 ya que pincelada porque el tiempo pero cada una de estas décadas ameritaria un detenimiento pero este en los años 30 tenemos la la invasión japonesa y vuelve otra vez el comitán y el partido monta unirse frente a los japoneses y hay una guerra de liberación frente a los japoneses y luego triunfan frente a los japoneses 1945 y ahora empieza una guerra civil otra vez entre el comitán y el partido comunista y luego en esa guerra civil en la guerra la gana el partido comunista porque el campesinado de su lado frente a los terratenientes de lo que están entonces gana la guerra el partido comunista el comitán se asienta tiene que salir huyendo y se asienta en la isla de taiwán donde pone la república china se llama y que fue lo que se reconoció en las naciones unidas en su comienzo como república china era civil y está taiwán con el gobierno que se llamaba la república china que hablaba a nombre de todos los chinos pero en realidad era el comitán que lo único que tenía controlada de ciclista el resto de la china metropolitana del partido comunista y fue bloqueado lo bloquearon los imperios occidentales comercialmente etcétera e incluso en los foros internacionales por eso china quedó fuera de las naciones unidas no porque no quisiera estar ahí sino porque le impedían estar ahí y quien a quien reconocieron el gobierno del comitán entonces qué tienes en los años 50 y 60 en la china continental tiene lo que se conoce como la revolución socialista china donde tiene en primer momento yo imitaron el modelo soviético que era un modelo estalinista de economía que era lo que se conocía en ese momento como socialismo al ver los problemas que eso tenía pues ellos empiezan a modificar su ese modelo porque este modelo tenía muchos problemas económicos entonces viene lo que se conoce como la revolución cultural china en los años 60 como una manera de desburocratizar y d de democratizar las estructuras de dominación espalinista donde hayan unos pocos líderes del partido dominando la economía el estado esto lo otro entonces vino una movilización de masa que se conoce como la revolución cultural china que se moviliza contra el poder de estos duros para entonces luego no me voy a meter ahí porque estaremos aquí tres horas porque luego eso termina en una especie de guerra civil interna en este y estoy así a grandes pinceladas diciéndole lo que va pasando década por década este porque me quiero meter más en el presente por eso estoy brincando así y claro la revolución cultural china terminó una guerra civil interna y al final el sector vamos a ponerlo así más en tal y quita que terminó dominando y controlando la economía y todo al final en esa guerra civil quienes terminaron ganando los sectores más burocráticos estadísticas que habían sido juzgados en la revolución cultural china como burócratas con intereses capitalistas etcétera y que luego regresan al poder porque al final terminan ganando la esa guerra civil este y regresan otra vez modelo de siempre del socialismo soviético etcétera estalinista no este y claro y vienen con todo un discurso también de modernización bien esos mismos sectores estalinistas pues dan un contragolpe de estado en el año 76 un mes después del golpe de estado encabezado por tensiapín es un golpe de estado de este sector más más vamos a ponerse estalinista que purga entonces a todos los otros que eran los sectores más radicales de la revolución cultural china los sacan a todos del camino que los meten presos hay una purga donde bueno ahí mataron mucha gente se quedaron presión a medio mundo incluyendo la viuda de mano que murió en la cárcel este es un golpe de estado militar no fue un golpe de estado militar planeado y todo este y ahí comienza un proceso del 76 en adelante de lo que se llama la la modernización de la modernización de china la modernización no es otra cosa que volver otra vez al sistema capitalista bien pero de una manera abierta ya no de una manera este de capitalismo de estado sino invitar a empresas transnacionales del mundo a invertir en china ofreciéndole mano de obra barata ofreciéndoles incentivos fiscales ofreciéndole este incentivos también en términos de importación exportación de los impuestos etcétera y prácticamente todas las empresas las grandes empresas nacionales abrieron operaciones en china china se convirtió como en el centro de la producción mundial toda la desindustrialización que se da en europa estados unidos en los lugares más industrializados esas empresas terminan moviéndose a la china no solamente moviéndose al tercer mundo como viste sea la china abriendo operaciones allá y cerrando acá entonces acá se movieron rápidamente una economía de servicio en todo lo que se llama el primer mundo con los países occidentales que no da abasto para poder ofrecer empleo a toda la gente que se quedó fuera de esas empresas cerraron acá se quedaron sin empleo mucha gente que hay un desempleo estructural que viene ya de varias décadas de cifras altas más alta de lo que los índices de oficiales dicen de desempleo porque ahí no se cuenta la gente que está dejó de estar empleo y que están haciendo cosas este pero en realidad mucho del desempleo que vimos emerger en los países del primer mundo fue la desindustrialización masiva de los países europeos estados unidos canadá etcétera que donde esa industria cierran operación aquí se va a la china porque aquí es mucho más barato el salario de un obrero chino pero muchísimo más bajo además es una clase obrera educada bueno y los incentivos fiscales y todo eso entonces en china se industrializa fuertemente el 76 en adelante hay un proceso de industrialización muy fuerte entonces estamos hablando de un proceso de donde hay empresas estatales y empresas transnacionales privadas haciendo acuerdos para para montar estas empresas en china entonces hay un montón de empresas que son economías listas de capital estatal y capital privado y donde se le dan unas garantías al capital privado para que tenga sus ganancias etcétera entonces eso la condición la posibilidad de ese proceso de que de momento las empresas transnacionales occidentales invirtieran masivamente en china fue el acuerdo de nixon con más dicho online del 72 es un acuerdo de alianza entre eeuu y china contra la unión soviética ese acuerdo sin ese acuerdo no hubiera sido posible la empresa industrialización china porque hubieran bloqueado este la posibilidad de inversiones industriales en china ustedes saben países enemigos son bloqueados sancionados y si una empresa intenta invertir en ese país la sala tiene que pagar una multa enorme y por eso prefieren no invertir allí entonces eso lo podemos ver en venezuela hoy venezuela tiene unas leyes parecidas a las de china para incentivar la inversión extranjera pero quién quién qué empresa va a ir allí a invertir con todas las multas y sanciones que ha puesto eeuu allí es muy difícil que ese modelo se replique este en otros lugares cuando el país es considerado enemigo pero como china era considerado un amigo de occidente frente a la unión soviética en la guerra fría pues eso abrió las puertas a que le dieran luz verde a la transferencia de capitales y de tecnología porque miren que hasta miren brasil que es un país amigo y no dejen que pasen ciertas formas de tecnología para allá sin embargo para china permitieron y dieron luz verde que nos pasará pero lo veían como un aliado en una potencial guerra frente a la unión soviética entonces había una alianza estratégica fue la condición de posibilidad de que luego de ese golpe de estado se pudiera hacer ese proceso de inversiones masivas en china de empresas internacionales sin ser sancionada porque china no estaba bloqueada porque era un aliado y además de transfiguró tecnología porque lo veían como algo positivo que china se fortaleciera frente al enemigo común entonces este esa fue la condición de posibilidad claro que pasó pasó algo que no se esperaba no sé quizás por por su verde por subestimación de los chinos por racismo no ser por la razón que fuera no se esperaba que los chinos agarrar a esa tecnología y la potenciaran más allá de los occidentes que había alcanzados y hoy día china se le ha ido adelante por no sé cuántos años en términos de producción tecnológica esas personas que son inimaginables entonces cuando termina la guerra fría con la caída ya del bloque soviético entre 89 y 91 pues entonces empieza él ya como un conflicto porque ya no es necesaria esa alianza para que estamos haciéndole concesiones a china si ya desarrolló la unión soviética ya no hay entonces de momento empieza a ver a china como competencia como un país que ahora les está tocando los talones que está poco a poco compitiendo de tu a tu como los imperios occidentales sobre todo con eeuu entonces empieza un proceso proceso que en primer momento pues eran menos antagónico de que hoy como primer momento la industria que se desarrolla en china es la industria intensiva en mano de obra pero poco a poco ellos fueron avanzando en nuevas tecnologías en industrias intensivas en tecnologías no en mano de obra etcétera y empiezan en en la electrónica en toda una serie de renglones y áreas que empiezan a avanzar ahí empiezan poco a poco a desplazar o a irse adelante tecnológicamente del mundo occidental entonces empiezan a tener a competir en términos de mercado mundial en términos de muchas cosas empieza también una economía que entra en comercio con áfrica américa latina con otros países y china se convierte en socio comercial número uno de áfrica de muchos países latinoamericanos ya de asia ni te cuento y entonces de momento estados unidos y los países occidentales de los imperios occidentales de siempre dejan de ser los las economías centrales del mundo secundaria y china se convierte en el socio comercial número uno de regiones enteras del mundo entonces ahí viene el vamos la desesperación ya esto es un proceso hace 15 años podríamos trazarlo hace 15 años donde ya empiezan a abiertamente identificar a china como enemigo enemigo porque si hasta hace poco era tu amigo y estaba invirtiendo allí estaba haciendo plata allí y todo lo que pasó pues mira que ahora lo declaró enemigo simplemente porque en mis propias reglas de juego yo imperios occidentales que hemos impuesto unas reglas de juego de cómo del comercio internacional y de cómo se mueven las cosas en el mundo del 1945 hasta acá pues de momento mis propias reglas de juego los chinos me empiezan a ganar entonces que tengo ahora pues cambio las reglas de juego ahora un poco como un nene con rabieta levantó el tablero y lo tiro al aire y digo no no esto no esto si esto empieza a violar las propias reglas de juego que yo he puesto en el mundo de verdad nene le dio una rabieta y entonces una rabieta porque ahora resulta que esta gente que eran inferiores a mí que eran y ahora de momento me sobrepasan y ahora compiten conmigo en él y me desplazan de los mercados y entonces ahora esto no puede ser entonces ahora empiezo a violar las propias reglas de vuelos del comercio internacional y empiezo a tirar sanciones a todos lados a los dos no sé si han visto sancionando cuánto país cuánta cosa como como herramienta de tratar de detener el avance de china golpes de estado en ciertos lugares a ver si y nada no pueden porque china agarraba la bofeta se va por la bofeta se quedará se quedaba porque china no responde con una invasión china se va y un año después regresa al mismo país que lo sacó con una oferta económica y que nadie le puede decir que no es y entonces y vuelve y regresa y y aquí viene la pregunta ahora me voy a hablar muy superficial de 100 años 250 años la pregunta que chica es un país imperialista en un país capitalista un país un debate porque no hay duda en china una de las cosas que hemos de ser esa experiencia china lo que ha logrado es eliminar la pobreza de una manera impresionante los niveles de pobreza se han reducido pero de una manera exponencial este la en china ahora ya no es que los pobres de china eran los cientos de niños que ahora son de esa gente que era pobre ante razón clases medias que consumen que tienen tienen pasta que tienen china tiene un súper de salida aquí en occidente la discusión es que vamos a recortar el presupuesto que estamos siempre el déficit en china es donde vamos a invertir lo que le sobra porque le sobra de sobra tiene superávit anual y no solamente china en toda la región porque china ha sido un dente dinamizador de la economía del sudeste asiático a unos niveles que yo cuando miro esa discusión me llama la atención porque yo que recibo en los eeuu allí la situación la discusión es que vamos a recortar cada año es que vamos a recortar porque el déficit y la deuda de eeuu es trillonaria con la letra t una cosa impresionante impagable y entonces la discusión es que se va a recortar claro y que consume más del 50 por ciento del presupuesto federal americano pero en china o en malasia o en tailandia en todos esos países alrededor del sudeste asiático hay un boom económico de hace 30 años y la discusión del presupuesto es donde vamos a invertir lo que todo lo que nos sobra claro ahí hay una visión ahora mismo del mundo muy optimista a diferencia de nosotros por acá que estamos mosqueados porque claro aquí las cosas no se ven bien se ven mal y además cuando miras para el futuro te da pánico en por allá es al revés allá la gente está con un optimismo con una energía con una cosa porque aquí la economía está en un boom y el efecto o sea el efecto dominó de la banda de china sobre el resto de la región ha sido de dinamizador económicamente este contraste un poco porque para que tengamos una idea cuando en esa parte del mundo la gente no tiene que sí mismo frente al futuro la gente vive con mucho optimismo entonces eso es como un contraste con nosotros por acá que cuando miramos el futuro se ve la cosa muy fea este y entonces tenemos e la discusión vamos voy a ir ahora a temas más teórica y más del debate yo yo tengo una lo voy a describir un poco cómo funciona la china 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 va a un país del tercer mundo entonces negocia con ese país y le dice mira yo quiero que los próximos 10 años yo quiero comprarte es ello tantos miles altos miles de millones o millones de barriles de petróleo entonces tú anualmente tú me vas a producir tanta cantidad de petróleo o tiene gas o vino en el caso argentino en mendoza va yo quiero tanto tanto entonces entonces y china va y te compra le compra esos países lo que es lo que se ha acordado por los próximos 10 años hoy esta noche esta noche va y te paga todos los 10 años sin interés sin cobrar el interés a los países del tercer mundo lo que viene y bueno yo te lo pago hoy y de momento un país del tercer mundo empobrecido ahorcados por las políticas austerecidas del fondo monetario internacional de los países imperialistas occidentales ahorcados hasta aquí con las deudas porque los países occidentales te saquean te destruyen la economía y después te dejan endeudado para toda la vida viene china y te compra todo así sin cobrar de interés y te lo paga todo esta noche y de momento tú tienes 10 mil millones de dólares en la mano entonces los países del tercer mundo que han estado ahorcados de deuda les estoy dando vamos ponganse los zapatos de un país del tercer mundo para que entiendan un poco por qué no le tienen miedo a china porque ven a china como algo positivo a quienes le tienen miedo es a ustedes los países imperialistas occidentales y ustedes y sus gobiernos porque estos gobiernos van y saquean el país te destruyen todo y luego te dejan endeudado ahorcados pagando una deuda que nunca van a terminar de pagar china viene y no está con esos cuentos bien igual vamos vamos a comerciar que tú que yo quiero de tu país tal cosa bueno vale aquí está como los próximos 15 años luego viene la discusión que hacen las élites de esos países con ese dinero pues algunas élites vienen y lo invierten bien y otros que seleccionan al bolsillo pero eso no es un problema de china tú no puedes decir mira lo que hace china china va y cumple con el acuerdo que hacen las élites de esos países que son muchas de ellas élites corruptas que ha puesto occidente aquí qué hacen con el dinero que china les da esta noche de los próximos diez años ya sólo eso está por las manos de china tú no puedes venir ahora argumentar que están los chinos mira la corrupción que hacen los chinos los chinos están cumpliendo con los pueblos compran para quizá cada uno entonces no tienen bases militares con la cual estén coercionando a los países y las regiones como hace eeuu tiene bases militares cientos de bases militares por todo el mundo y el que se sale del camino lo amenazan los sancionan los etcétera lo bloquean lo que sea no este y entonces china va haciendo acuerdos comerciales a sus intereses como país vamos a estar negando los intereses de china que en sus intereses también pero y negocia de cuadro en condiciones cosas yo te voy tanto tú me das tanto vale y acordamos y yo tengo que tú me cumple y se acabó pues de momento para existir tercero uno que estaban quebrados tienen miles de millones de dólares en la mano sin pagar interés sin tener que pagar la china ni mente sencillamente cumplimos el acuerdo de mandarle esto nuevamente y hay algunos de esos países que ha agarrado ese dinero y han levantado infraestructura los acuerdos de vivienda en áfrica por ejemplo china viene hace acuerdos de vivienda y producen no sé cuántas miles de casas en masa así pero con acuerdos comerciales con los países de africano presión impresionante bien barato no emplean a nadie del país para hacer esas casas se traen manos de obra de prisioneros de la china hacer el trabajo entonces no entran en conflicto con la población local los imperios occidentales los imperios occidentales perdóname lo debatimos los imperios occidentales ¿qué hacen? los imperios occidentales ¿qué hacen? saquean el país super explotan la mano de obra entran en conflicto con la población local ¿eh? entran en conflicto directamente y entonces y los tejen deuda china viene y no evita entrar en conflicto ¿cómo lo hacen? previendo mano de obra para la china de las cárceles que ganan, no sé cinco céntimos al día una cosa así madora tu hermano entonces piensa aquí en algo china al resto del mundo a través de un proceso imperialista colonialista neocolonialista de explotación y dominación saquean los países se llevan su riqueza acumulan capital vía la super explotación de su país y elevan a su población hasta hasta lo que pueden sobre todo clases trabajadoras le pasan ciertas migajas de esa ganancia de esa super explotación imperialista le pasan unas migajas y entonces hay clases trabajadoras aquí que tienen ciertos niveles de vida o ciertos niveles de consumo con ciertos privilegios etcétera que son formalmente proletarios pero en condiciones de trabajo que no comparan con proletarios del tercer mundo de los países donde ellos están super explotando ¿bien? ni en salario ni en condiciones de trabajo ni nada entonces ¿qué pasa? esos esos países imperialistas occidentales en general lo que hace es hundir la población de los lugares donde se meten del tercer mundo y elevar la suya ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver con el tema del racismo y el tema de que yo considero a esa gente por allá como un inferior a mí yo considero a las clases trabajadoras aquí como gente que si las exploto que son obreros que lo que tú quieras pero son parte de mi raza superior entonces yo distribuyo ciertas migajas con esas clases obreras de mi raza superior y mantengo al resto del mundo hundido China hace lo siguiente las víctimas mayores del ascenso de China no es como los imperios occidentales que las víctimas mayores del ascenso del imperio occidental en todos los países del tercer mundo todos los países no occidentales en casos chinos al revés las víctimas mayores son los mismos chinos no los países del tercer mundo los países del tercer mundo pues están beneficiándose desde el ascenso de China por las condiciones comerciales que ofrece China en comparación con los imperios occidentales por eso hay cuatro países en el último año de África que han cortado con Francia y se han alineado con el mundo multipolar dividido por China porque Francia los tiene asfixiados económicamente eso es una historia que me voy a meter pero todo el oro de África de los países africanos está en París y si esos países africanos quieren reclamar el oro suyo tienen que pagar el interés de la Francia eso es para que tenga una idea dónde está dónde está Francia hoy en África sigue en un sistema colonial pero impresionante esos países cortaron con Francia aunque perdieran aunque perdieran el oro en la banca de París el oro de los de África está en París y aunque lo pierdan optan por mejor me alineo con China a estar con estos explotadores que van a estar chupándome la sangre como han estado ya por más de un siglo y entonces mejor me alineo entonces hay cuatro países ustedes saben eso lo han visto en las noticias que han cortado con Francia si aquí hay hielo de sensibilidad me excusan veo aquí alguna si hablamos de España con la policía de la policía de la policía de la policía si hablamos de la policía con África y si quiere sentir que en compararse con colonización como protesta con española con francesa con sus relaciones con los países que siempre con la policía bueno si en tu sensibilidad como francesa perdona pero lo que te quiero decir es lo siguiente mira no 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 pero si es que no hay problema pero compañera no tengo ningún problema en hablar de España en América Latina hablé del Repsol pero si hablé del Repsol compañera hablé del Repsol no sé si lo escuchaste Repsol es una empresa española y hablé de las barbaridades que hacen Venezuela y como luego aquí la prensa como el país desinforma la población por lo que pasa allí por intereses de una empresa española o sea compañera no me interrumpa déjeme hablar porque si yo fuera a lo mejor un blanco occidental y yo fuera levixtroso una de esas figuras que tú admiras tú no harías lo que acabas de hacer entonces yo te pido respeto el mismo respeto que tú tienes hacia un académico francés que estuviera sentado aquí hablando yo te pido el mismo respeto a mí como puertorriqueño del caribe entonces no me interrumpa permíteme hablar ok gracias entonces bueno si hiero vuelvo y digo si estoy hiriendo sensibilidades me excusan pero yo tengo que vamos tengo que hablar como son las cosas pues es curioso porque cuando uno habla de estas cosas ante un público occidental siempre 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 yo no estoy hablando en términos personales de una persona pero lo toman como si fuera personal y entonces me excusan porque no estoy hablando de ti ni de nadie personalmente estoy hablando de un imperio de estructuras de dominación etcétera entiendes y no estoy aludiendo a ti como persona o sea no te tienes que sentir porque tu gobierno o tu país sea una vergüenza en el mundo no quiere decir que ahora entiendes yo diga que tú seas una vergüenza yo te respeto a ti en tu dignidad humana tú no eres el gobierno ni el Estado ni las empresas francesas yo te respeto a ti pero respétame a mí mientras hablo entonces vamos el en el volviendo al tema tenemos que China tiene un modo un modus operandi muy diferente a los países occidentales entonces podemos usar el término imperialismo como hemos usado para entender a los países occidentales para entender a China yo no veo como tenemos que ver que es China en su propio término es decir tenemos que que yo todavía no tengo una teoría con la cual pueda decir China es esto porque es un fenómeno que está pasando mientras hablamos y que tiene una lógica de operación que fue muy diferente a lo que hemos conocido hasta ahora por los imperios occidentales los imperios occidentales hunden el resto del mundo y se elevan a los suyos incluso a sus propias clases trabajadoras en gran medida porque tiene una visión de supervivencia racial de arrogancia de lo que sea pero se ven ellos contra el mundo ¿no? en cambio China hunde a los suyos porque lo que lleva para allá son manos de obra prisioneros maduras super baratas los lleva a los diferentes lugares donde se mete que invierten el mundo los super explotan son gente que va y que los tienen viven en unos sitios separados de la población van a trabajar vuelven trabajan 18 horas al día las leyes del país no aplican las leyes del país donde están no aplican porque son las leyes de China entonces es un módulo operandi que frente a la población local aparece como pues mira no entra en antagonismo es lo que te quiero decir y las víctimas principales son los chinos o sea es una lógica revesada ahí porque tú dirías siguiendo las lógicas de los imperialismos occidentales que siempre han sido al revés que hunden el mundo y elevan ellos a costa del mundo esta gente elevan el mundo y hunden a los suyos o sea quizás porque no hay racismo en el sentido este clásico porque no ven no se ven como superiores no se ven como este y entonces un chino no importa eres un obrero como cualquier y aquí se super exploto ¿entiendes? y no tengo necesidad de reclutar a nadie de esos países porque aquí yo tengo gente con condiciones de mano de obra más barata las leyes laborales son las leyes laborales de China no las del país que estoy etcétera entonces es una lógica muy muy diferente entonces yo sí creo que China es una superpotencia pero las categorías que hemos usado hasta ahora para entender los imperialismos occidentales creo que no nos sirven para entender a China que hay una economía capitalista china eso es obvio yo creo que eso nadie lo niega que China sobre todo después del golpe de estado en se opina en 76 pues es un país un país que hizo una transición al capitalismo ahora no es un capitalismo neoliberal esto también es importante decir no es un capitalismo neoliberal ¿saben a qué me refiero? a las tericidio a los recortes presupuestarios al capitalismo salvaje donde no hay ninguna transferencia de riqueza a nadie excepto a los capitalistas donde el mercado lo decide todo y donde se cortan los mecanismos de distribución en salud vivienda en educación etcétera todo eso se recorta y todo lo que se pueda instrumentalizar para el gran capital pues se instrumentaliza el austericidio los recortes neoliberales ¿no? que ha vivido el estado español ustedes lo han vivido aquí y que han vivido toda Europa en América Latina en muchos lugares del mundo ese modelo China no tiene ese modelo China tiene también un aparato de redistribución social muy fuerte quizás por la historia del socialismo que viene de esa de esa historia y que allí se quedó un estado de estar fuerte y no es una economía neoliberal para nada es una economía que tenga nada que ver con neoliberalismo entonces es una economía más bien como una especie de estado de bienestar donde hay redistribución de riqueza en una serie de áreas etcétera ¿qué otra cosa? China no tiene un proyecto universalista como tienen los franceses como tienen los británicos como tienen los españoles como tienen los portugueses ahora me te los menciono todo como tienen los alemanes como tienen o sea ese proyecto universalista no existe pero no existe en para un país como China ellos no pretenden decir cómo tú te vistes a qué Dios tú le crees qué tú crees qué tú no crees qué tú lees qué tú no lees en qué universidad cuál es el currículo de la universidad cuál no es el currículo de la universidad etcétera etcétera o sea ellos ellos no se meten a decirte cómo tú tienes que ser y estar en ellos ellos no se meten ahí entonces de hecho bueno estás todavía aquí no voy a seguir hablando de Francia hablo cuando salgas por la pero hay un proyecto universalista muy fuerte por ejemplo en África tú lo ves bien claro cuando intentan colonizar a la gente mentalmente o sea cómo tú tienes que vestir a qué Dios tú le rezas cómo tú tienes que rezar bueno eso hoy día dentro de algunos países en Europa es increíble o sea le dicen a las mujeres cómo se tienen que vestir o sea a las mujeres musulmanas le dicen cómo se tienen que vestir a las mujeres o sea vamos es una cosa o sea hay un proyecto universalista China no tiene un proyecto universalista China no le interesa a qué Dios tú le rezas cómo tú piensas en qué lengua tú piensas o si tú hablas mandarín o no a ellos no les interesa a ellos lo que les interesa es vamos a comerciar yo te vendo tú tú me vendes esto yo te lo compro y tantos años y el precio es esto y ya ellos no tienen un proyecto y claro para países del tercer mundo eso es un respiro también porque hemos estado en el tercer mundo por siglos con imperios occidentales diciéndote cómo te viste cómo te comportas a qué Dios tú le rezas a qué Dios o sea entonces de momento tú estás con una superpotencia con la cual estás haciendo comercio y no se mete contigo ni te dice tú tienes que votar tantos empleados en este año de los empleados públicos tú tienes que este de alguna manera cambiar la política pública de vivienda tú tienes que reportar todos los presupuestos para la educación para la salud para que hacen que es lo que hacen los imperios occidentales en el tercer mundo en cambio China no se mete ahí China mira aquí está el dinero invierto yo lo voy a meter de la guerra o sea hay un respeto a qué a la soberanía de los pueblos un respeto a la soberanía del país no se mete allí y eso también es otro respiro para muchos países del tercer mundo porque China no le condiciona el dinero que paga hoy de los próximos diez años no está condicionando no está diciendo que tienes que hacer o no hacer o que tienes que despedir tantos empleados públicos que tienes que privatizar tus recursos naturales o que tienes ellos no se meten ahí cada cual que haga lo que quiera etcétera por eso el mundo multipolar si ustedes se fijan en la guerra fría teníamos un mundo polarizado pero un mundo ideologizado era un mundo ideologizado porque era comunismo capitalismo se acuerdan entonces ahora si ustedes se fijan en el mundo unipolar del imperio occidental unilateral unipolar que no respeta la soberanía de nadie y que si tú haces algo que no les guste que viole las propias reglas de juego de ellos mismos pero que les vayan contra los intereses que no les interesa entonces te sancionan entonces te bloquean entonces el mundo multipolar que es el mundo dirigido por China Rusia la India está Sudáfrica hay varios países ahí si están creciendo ahora están creciendo fuertemente y se están convirtiendo una alternativa económica mundial frente al mundo unipolar ¿por qué se dice unipolar? porque estos imperios occidentales dirigidos por unipolar de Estados Unidos que le dice al mundo que es lo mejor para el mundo y si tú dices no, eso no es lo mejor pues entonces te van contra ti entonces ¿qué es lo que pasa ahora? ahora no es ideologizado todo el mundo porque fíjense ¿qué tienen en común Irán, la India China Rusia y Sudáfrica? nada ideológicamente nada religiosamente nada lo que tienen en común es una sola cosa el respeto a la soberanía nada más respeten mi soberanía y comerciamos desde ahí no te metas en lo que yo estoy haciendo en mi país yo no me meto en el duro y comerciante es como una una respuesta al segundo unipolar donde están todo el tiempo diciéndole a los demás cómo tienen que vestir a que Dios les reza en qué lengua habla qué vas a leer en la universidad qué texto vas a leer qué no vas a leer qué esto, qué aquello cómo vas a hacer la promoción de los profesores que tienes que publicar en las revistas en inglés británicas y americanas para tener las puntuaciones de la promoción de los empleos y todo eso imperialismo académico que se mete en todo se mete en todo entonces y que tienen un proyecto de privatización de alguna manera utilizar todo la salud la educación todo como acumulación de capital todo como mercado todo como y entonces frente a ese mundo está este otro mundo que no ideológicamente no tienen nada en común pero tienen una cosa en común y es el respeto a la soberanía el respeto a la soberanía de que cada cual de que no estemos sancionándonos unos a otros de que no estemos bloqueándonos unos a otros de que no estemos invadiéndonos unos a otros de que tratemos de tener un mundo donde podamos coexistir y convivir de nuestras diferencias y ahí está el debate en el que estamos metidos hoy ese mundo unipolar que está en decadencia ese mundo multipolar que está en ascenso y muchos países miren Arabia Saudita que no son santos de mi devoción ¿eh? Arabia Saudita que ha sido un pilar del dólar porque si se acuerdan cuando se salen del patrón oro en el año 70 y deja el mundo ahí al desnudo porque le quitaron el oro al dólar y ahora es puro papel la garantía de mantener el dólar como la moneda central del mundo era a través del petróleo del comercio con el petróleo y ese acuerdo se hizo con Arabia Saudita para que comerciaran todo su petróleo en dólares y de esa manera el dólar es puro papel no tiene ningún sostenimiento ningún metal pues se ha valorizado en el mundo pues ¿qué pasó? ahora los saudíes están comerciando en yuanes se han salido ya de comercial exclusivamente en dólares ahora hay un yuan dólar en vez de petróleo hay petroyuanes ¿no? donde están comerciando en los yuanes en la moneda china y entonces están comerciando en rubros con los rusos están comerciando o sea de momento el dólar empieza a ser una moneda que si bien todavía es fuerte empieza a decaer en porcentaje de comercio internacional empieza a debilitarse si antes el comercio mundial el 85-90% lo hacía en dólares hoy día va por 60 creo 60% o sea ha caído y sigue cayendo o sea va en una tendencia descendiente y sobre todo con la guerra ucrania eso ha acelerado todo eso entonces con las sanciones a Rusia y todo eso y entonces se ha creado como una economía mundial fuera del dólar y ahora Estados Unidos está en una situación decadente porque Estados Unidos depende del valor del dólar el momento en que el dólar se caiga pues se cae Estados Unidos porque Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y vive de la máquina que produce papel dólar de eso vive en el momento que ese papel ya no valga nada porque ya no tiene ninguna centralidad en el comercio mundial se cae ese país se cae porque no tiene nada que lo sostenga es una deuda pero impresionante entonces lo que lo que estamos viendo es que ahora mismo China ha logrado aglutinar una parte significativa de la economía mundial fíjense que nada más que China India Sudáfrica y Rusia esos cuatro países ya tienen un porcentaje del comercio mundial más alto que el grupo de los siete ahora mismo y China se espera que va a ser vamos en cuestión de los tres años la economía más potente del mundo si no lo es ya entonces estamos en un momento geopolítico mundial muy delgado y digo delicado porque la práctica de los imperios occidentales cuando están en decadencia son como un tigre herido de muerte ¿a qué me refiero? que tienen reacciones inesperadas y no se sabe qué reacción pueda tener un imperio en decadencia como Estados Unidos que es el país que más armas nucleares tiene en el mundo yo le aseguro de que si Hitler hubiera tenido la maletita con los botones cuando estaba correlado en Berlín hubiera volado el mundo yo tengo no tengo la menor duda y en Estados Unidos hay una serie de políticos que deberían estar encerrados en un maricón hay unos políticos ahí que meten miedo porque y tienen activar andan con la maletita de los botones o sea eso mete miedo lo que te quiero decir si ves que yo no sé qué reacción pueda haber en un país así donde tienen vamos a estar toda la vida con el ego inflado con el consumo vamos y de momento que se les caiga eso yo no sé cómo va a reaccionar esa gente acuérdate que Estados Unidos está todo el mundo armado hasta los dientes ya hay gente de la derecha y de la izquierda que es un consenso de todo el espectro conmigo hay un potencial de una deuda civil en Estados Unidos en los próximos años no en el 2050 en esta década hay gente hablando de eso ya de la derecha de la izquierda del centro todo el mundo porque ven la economía que se está cayendo está todo el mundo armado la deuda es insostenible y a la primera la gente se va a caer la gente tiene las armas en la mano y hay milicias organizadas ustedes vieron en los años Trump cómo salieron todas esas milicias a la calle vieron el 6 de enero del 2021 ¿no? ustedes vieron eso el asalto al Congreso de milicias supremacistas blancas o sea esta gente no volvieron al armario esa gente está ahí en la calle o sea digo esto porque es un país peligroso yo lo veo vamos hay que mirar eso con mucho cuidado porque en esa decadencia el ascenso de China el desplazamiento geoeconómico del mundo ¿cómo van a reaccionar los imperios occidentales? pues es preocupante yo lo veo muy preocupante porque ahí hay varias generaciones no una varias generaciones que nunca han vivido falta de nada que lo han tenido todo y que de momento le empieza a escasear comida o o que de momento el dólar ya no valga nada y haya una hiperinflación o cosas de esas ¿cómo van a reaccionar? eso es impredecible entonces yo veo a China como algo frente a ese mundo unipolar lo veo como que tiene aspectos positivos ¿qué aspectos negativos tiene China? en primer lugar el tema ecológico China tiene una necesidad de extractivismo brutal de materias primas brutal entonces el tema del extractivismo que es un tema destructivo de la vida es un tema que China vamos todo esto del desastre ecológico planetario pues si algo China esa China post-Tensiopin ¿no? ha imitado el modelo industrial occidental de acumulación desmedida de ese tipo de cosas entonces hay un problema ecológico porque ellos tienen necesidad de materias primas y no tienen nada de eso entonces eso ha intensificado el proceso extractivista en el mundo de una manera ya accidente estaba destruyendo el planeta y tú le añades casi dos millones ¿no? de habitantes eso cualquier cosa en China es como multiplicada por por cien ¿entiendes? porque la población es tan grande que los efectos que tiene a escala mundial son multiplicados ¿entiendes? aunque ellos producen menos contaminación per cápita que los países occidentales esto hay que decirlo los países occidentales Europa y Estados Unidos producen mucho más contaminación per cápita por persona que lo que produce China lo que pasa es que en volumen absoluto como China son tantos pues le sumas a lo que ya Occidente está haciendo y ¡bum! y eres la bomba en términos ecológicos es un desastre bueno paro aquí y lo abrimos a discusión muchas gracias pues muchas gracias Ramón además yo añadiría una cosa que ahora sí ahora sí yo añadiría una cosa hablando de las cuestiones ambientales y es que hay una hay un cálculo que no se hace que es cuánto cuesta ambientalmente el consumo que hacemos aquí de la producción que se hace allí es decir las emisiones se cuentan en el país de emisión pero no se cuentan en el país de consumo que es donde probablemente también se tendría que contar pues claro es injusto en términos de quién se aprovecha y quién lo disfruta y quién genera el impacto añadido lo que dice es tuve la relación a la digamos distribución per cápita del impacto que habría otro análisis que también añadiría esa cuestión lo cual no significa que podamos cuestionar un poco cosas de las cosas para evitar extractivismo que es otra historia pero bueno no está nunca además el análisis de las desigualdades globales y la desigualdad en términos de relaciones del discurso de quién produce el impacto y quién quién se aprovecha bueno pues muchas gracias por tu intervención muy completa creo que es un análisis muy interesante que hacía mucha falta hacerlo en esta universidad y también en particular en los pogrados en los que en una parte de esta sesión a los que está en una parte de esta sesión está dirigida y bueno ahora lo que corresponde es que haya un espacio de debate de discusión entiendo que ahora es el momento de hablar no, primero que la gente se lo hace yo tengo una 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 un gerente con el y con la que está del lado de de el país aquí ya no sé seguro que no voy a ser de acuerdo cuando lo minimiza es un cuento de alas para mí me parece un cuento de alas de una apología china que no tengo nada como china pero es solo un poco del mundo para mí que no tiene ningún un papel de cualquiera de derechos o cualquier cosa que son cosas de occidentales como dice y al final al final es solo un banco que viene cuando la misma que el lado o el fin de mañana hace business nada más se va y va a otro país y continúa así y me da mucho tema hay otros puntos de vuelos en contra se abre con otros países haciendo relaciones con estudios con estudiantes y todo eso pero hay también otros datos muy negativos que me parece importante hablar entonces como cuando hablamos de países africanos que todo pasa bien cuando los chinos llegan con empresas y trabajadores de chinos con la registración de China tiene alger 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 tenemos las poblaciones que se luchan porque quieren el trabajo y después esta gente también continúa emigrar en Europa no es la cosa única pero participa también y eso me puede oír que China es como el país que solo hace dinero sin hacer linda en ningún sitio hay el tema de la comercialización en el mundo y eso desregla muchísimo que es la culpa de imperios occidentales que han hecho todo realmente antiguamente o que es la culpa de China pero no se puede minimizar el parte de responsabilidad eso me cuesta orgullo escuchando ¿Queréis que le responda? hacemos hay más palabras o como se ha retrasado como podemos hacer como hay más palabras si te parece Ramón que haya más intervenciones y después hacemos para que haya argen porque digamos que vamos regular de tiempo para que no sea alguien demasiado posible entonces si tú no tienes problemas en hacerlo así yo prefiero listo pues no pasa nada no pasa nada no hay orden quiero decir ni concierto no quiero decir que no hay una como que hay bueno un poco de lo que comentaba de Brasil con respecto al tema de los BRICS de cómo Bolsonaro finalmente sintió tan portado a mantener el comercio en China o organizarse en el comercio en China y de alguna manera pensaba en el tema de ley actualmente la Argentina que una de las cuestiones por las que han sido tan apoyado es porque vieron también en el ronco el gobierno anterior de la derecha de la vaga de la vaga de la presencia del presidente de los grupos de los tres si piensas que a lo mejor también la voluntad de la Argentina y la de la ley de la democracia puedan llegar a presionar suficientemente a a a como le pasó a Bolsonaro y en ese sentido puedan moverle un poco el piso sabiendo también con quién se está aliando en este momento con todo el mundo digamos presionismo y todo lo que maneja los grandes poderes económicos a nivel mundial esa era un poco mi pregunta gracias estoy poniendo esto para que la se haga es que antes se me olvidaba lo que has preguntado sobre la soberanía cómo se ve el concepto que ya han desarrollado con precisamente las limitadas que también han mencionado a priori más de contradicción ahí va yo quería darle digamos porque Ramón llegó a Tensiaupin y de allí hizo un parón digamos hacia adelante ¿no? y entonces en este momento digamos está así sin pin y todas las lecturas que hago hacen referencia a que los más proamericanos fueron digamos desbarrancados del políguro digamos del partido comunista chico y la otra cosa que se dice realmente es que hoy por hoy digamos puede haber grandes capitalistas o gente con mucho dinero pero las decisiones económicas las tiene el Estado la toma el Estado o sea la toma el Partido Comunista Chino lo que evidentemente cambia totalmente la regla a qué intereses va a responder el gobierno chino a la hora de tomar decisiones ¿cuáles son las relaciones con Rusia de China al momento ¿cuáles comerciales se puede? ¿por eso no lo quisieras hacer una pregunta y intervención más ¿no? yo creo que si queréis bueno hay alguna gente que estaba dudando ¿cuál? vamos espera espera esto aquí no si si el primer leval Estados Unidos para contestarte esa pregunta de mi ley si mi ley puede ser hay una pregunta online ahora que nada ok si si perdón si yo lo voy a responder pero vamos no quiero este ¿cómo? si no voy a empezar por allí permíteme empezar por acá y luego volvemos para allá porque es que ya le dedicaba atención demasiada creo a que hay otra gente con preguntas entonces vamos este vamos a ver en primer lugar Estados Unidos vamos a ver Estados Unidos tiene lo siguiente tiene un problema ¿bien? y espero que no no te haya ofendido si empiezo por acá y terminemos por allá vale vale entonces este entonces Estados Unidos tiene un problema y es que Estados Unidos si ustedes miran el documento del arranco por hecho del 2019 que se titula overextending Russia sobre extendiendo a Rusia eso fue tres años antes de la guerra de Ucrania si algo tiene bueno el imperio americano es que ellos ponen todo en escrito años antes eso es algo positivo porque tú te enteras de todo los que se quedan enterados pero ahí está el libreto de la guerra de Ucrania ustedes quieren saber el libreto de esa película que se llama guerra de Ucrania que supuestamente empieza en febrero del 2022 eso empezó mucho antes y es una provocación de los Estados Unidos a Rusia y todo está en ese documento leerlo es el libreto de la película si usted lee inglés métanse Rancorp ¿qué es la Rancorp por hecho? la Rancorp por hecho un cintán del Pentágono y de la CIA ¿bien? un cintán del Pentágono y la CIA entonces ese cintán pone aquí documentos de la política de lo que ellos están armando y lo ponen años antes y esto es documento tres años antes de la guerra de Ucrania impresionante y ahí está bien claro provocaba Rusia a una guerra de Ucrania y la provocaron muy bien no me voy a meter en los detalles porque puede estar dos horas de hecho tengo videos sobre eso sobre cómo la OTAN provoca la intervención de Rusia en Ucrania y eso está en ese documento para los que se quieran enterar de cómo provocaron eso para que Rusia se meta allí en una ratonera allí para sancionar a Rusia ¿por qué tiene tanto interés en buscarse alguna excusa para sancionar a Rusia? para sacar más empresas rusas de la economía europea y reemplazarlas con qué? con empresas americanas ahora ustedes ya no le compran gas barato a Rusia ustedes le compran gas a precio monopónico siete veces más caro a los Estados Unidos y por eso las facturas de electricidad las facturas de gas todas esas facturas se han disparado ¿bien? ustedes ya no le compran aluminio barato a Rusia ustedes le compran aluminio caro a los Estados Unidos ustedes ya no le compran trigo a Rusia ustedes le compran trigo a los Estados Unidos etcétera etcétera han reemplazado era un jaquemate vamos eso está en el documento sancionar a las vulcánas es pretexto de que se metan en Fran sancionar a Rusia y sacar a Rusia del mercado europeo y quedarse Estados Unidos recolonizar la economía europea ustedes son ahora un protectorado colonial de los Estados Unidos ustedes tienen cero soberanía frente a Estados Unidos Estados Unidos ahora tiene un control sobre la Unión Europea militar político y económico brutal como bueno como no se veía desde después de la Segunda Grande desde los años han vuelto a recuperar la economía europea las empresas americanas ya vieron lo que pasó cuando Alemania intentó negociar con Rusia en el otoño del 2022 para ver si las abrían el Nord Stream y obtenían gas barato de Rusia ustedes vieron lo que pasó ¿no? volaron los Nord Stream los volaron un acto terrorista de Estado de los Estados Unidos ¿bien? y de Gran Bretaña los británicos y los Estados Unidos metidos de cabeza hay un periodista investigativo americano muy famoso Sigmund Hage que ha sacado ahora va a sacar el libro pero ha sacado artículo tras artículo con toda la evidencia de cómo ese bombazo que metieron en el Báltico va a volar el Nord Stream alemán y ruso era alemán ruso era un proyecto alemán ruso lo volaron y el mismo día miren que descaro vuelan ese ese gasoducto desde Moscú y el mismo día abren un gasoducto desde Noruega no desde Dinamarca creo que que se llama el Baltic Nord Stream el mismo día o sea que casualidad vuelan uno y abren el otro el mismo día y ahora viene gas de los Estados Unidos vía este otro esto está todo Sigmund Hersch es un periodista investigativo estadounidense de larga o sea el tipo ha destapado cuantas cosas que puedes imaginar pero sabes haciendo entrevistas con los mismos actores claro el cuida no revelar los nombres pero sacó todo esto a la luz pública como eso fue volado fíjense la Unión Europea calladito nadie se atreve a hacer una investigación seria de ese acto terrorista de Estado que hizo Estados Unidos con Gran Bretaña y volaron el Nord Stream para que para que Alemania ni se te ocurra acercarte a Rusia están todos los líderes americanos en récord desde los últimos 15 años pero grabaditos no sé si si han visto esos vídeos oponiéndose al Nord Stream y diciendo que el gas y el petróleo hay que comprarlo de Norteamérica no de Rusia o sea diciéndolo así descaradamente Biden mismo en una conferencia de prensa en febrero del 2022 lo dijo públicamente que si Rusia se metía en el cráneo el Nord Stream iban ellos iban a destruir lo dijo una conferencia de prensa ustedes han visto esa conferencia de prensa no lo han visto eso está pero vamos por viral en lo que en YouTube por todos lados está este busquenlo en una conferencia de prensa en febrero del 2022 unos días antes de la intervención y la periodista le dijo oiga pero tú te estás diciendo cómo te va a detener eso si eso es alemán eso es y él repitió y dijo lo vamos a hacer así qué más evidencia tiene pero es que además están todos en récord incluyendo el secretario de Estado de Biden diciéndolo públicamente pero está desde cuando Lisa Rice o sea tú vas bien atrás están todos en récord oponiéndose al Nord Stream este y lo volaron en las narices de todo el mundo aquí y lo mejor vean catapum no hay una investigación seria sobre esto que la debería haber la debería haber ¿cómo se voló eso? ¿quién lo voló? ¿qué pasó ahí? cero silencio y tenemos una situación donde entonces Estados Unidos una vez recoloniza Europa económicamente entonces la pregunta es ¿para dónde van ahora? porque como no pueden competir por las reglas del mercado porque están rezagados tecnológicamente frente a las nuevas potencias emergentes porque han dedicado han puesto todo su dinero en los últimos 40 años en guerras inútiles mientras el resto del mundo China, Rusia Sudáfrica Brasil etcétera la India estaban invirtiendo nuevas tecnologías ellos se han quedado rezagados porque han votado todo su dinero en guerras inútiles en los últimos 40 años pues ahora tienen que acudir a la guerra sucia para poder competir en el mercado y sacar a la competencia del mercado entonces ¿qué hacen? le meten sanciones a Rusia y ellos recuperan el mercado europeo sacando todas las empresas rusas y las empresas transnacionales americanas ahora reemplazando a las rusas y cobrándole a ustedes siete veces más caro de lo que las empresas rusas le vendrían a ustedes ¿quién paga los platos rotos a quién? solo un pueblo que rota no son los líderes ni las élites pero no sé la calidad entonces ahora la pregunta es ¿para dónde va a Estados Unidos? pues Estados Unidos es un imperio en decadencia que está buscando recuperar lo perdido bueno para África no van porque han perdido la guerra comercial con China para el Medio Oriente menos porque han perdido todas las guerras allí para Asia ya ni te cuento lo único que les queda en Asia es provocar una guerra con Taiwán ¿bien? provocar una guerra con Taiwán ¿para dónde van? ¿qué les queda a Estados Unidos como imperio? América Latina entonces han puesto una ofensiva la administración Biden y lo ha definido así superioridad a América Latina es lo único que si pierden América Latina Estados Unidos pierden su su estatus superior es lo único que les queda y en América Latina los chinos le están comiendo los dulces a los americanos en América Latina un país como Chile que es una neocolonia estadounidense de golpe de noche el socio comercial número uno no es Estados Unidos es China entonces Brasil los grandes países es China es socio comercial entonces la pregunta es ¿cómo ellos van a ahora recuperar a América Latina? otra vez otra vez de fuego sucio golpes de Estado blandos y duros como han estado haciendo en varios países este recuperar nuevamente a través de lo fair lo fair contra Lula gana Bolsonaro el golpe de Estado contra Castillo el golpe de Estado este ahora lo que está pasando en Guatemala cuando tú vas así por la región tú empiezas a ver que hay un movimiento y ahora mi ley que viene a vamos con todo a desmantelar todo entonces ¿qué pasa? yo creo que a diferencia Estados Unidos necesita recuperar la región y sacar a China y sacar el mundo multipolar ¿qué va a hacer mi ley? lo primero que ha dicho es sacar a Argentina de los BRICS Argentina entró a los BRICS y ahora los va a sacar de los BRICS entonces yo no creo que aquí se repita lo de Bolsonaro porque estamos en un contexto donde Estados Unidos se juega la vida como imperio si Estados Unidos pierde la guerra comercial y etcétera del control de América Latina con China Estados Unidos desaparece como potencia imperial entonces se juega la vida Estados Unidos en América Latina entonces no creo que con mi ley haya ese tipo de ambigüedades él ha venido con todo a sacar de los BRICS Argentina y a realinear Argentina con el mundo unipolar que es dirigido por Estados Unidos o sea eso está clarísimo y a realinear con el capital financiero internacional de Davos BlackRock Bangal empresas conglomerado financiero y desmantelar el gobierno desmantelar este austericidio total el neoliberalismo extremos capitalismo salvaje todo eso viene con todo y la idea es sacar Argentina de las manos de China de los BRICS de todo eso y realinearlo nuevamente con el mundo unipotipunipolar occidental entonces por eso mi respuesta es que yo creo que con mi ley no va a pasar como con Bolsonaro mi ley va con todo a realinear Argentina y no no permitir quedarse dentro de ese mundo al costo que sea cueste lo que cueste para Argentina es un proyecto geopolítico que está diseñado desde Ucachito entonces había otra pregunta por acá atrás sobre la relación que y como eso se relaciona con las políticas que se me lleva a cabo yo tengo una pregunta de verdad bueno vamos yo creo que el tema extractivista de China va más por el lado comercial o sea por ejemplo ellos van y le compran a Venezuela tanto pago de petróleo alcalde que no o sea va más por el lado de 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 intercambio comercial con los países y que incrementa entonces la producción extractivista o sea si en un país por ejemplo el estado maneja el petróleo como en el caso de Venezuela pues ellos hacen pactos con Venezuela ellos no van con una empresa china a explotar el petróleo ellos van y hacen un tratado tantos barriles al año a tal precio claro ¿cómo se benefician ellos pagando los próximos 10 años? bueno que lo negocian en un precio más bajo de lo que sería la compra que tienen es como ellos o sea es como comprar alcohol mayor o sea tú compras una cantidad así de 10 años y lo pides un precio más bajo ahí hace como ellos se benefician este y claro hacen ellos ellos lo hacen como parte de tratados comerciales con los países no lo hacen como parte de una invasión militar que van a tiene un golpe de estado como hizo Estados Unidos en Perú con Castillo sacó a Castillo que va a renegociar con las transnacionales en el año en que se va a renegociar todos los contratos los sacan ponen a una vamos una marioneta del imperio allí para renegociar otra vez todos los derechos de las transnacionales a acabar con o sea a super explotar Perú ¿no? todas estas transnacionales que están y como lo hacen un golpe de estado contra un presidente que promete renegociar todo esto a favor de Perú en contra los intereses de la transnacional entonces le dan un golpe de estado ponen a una persona allí Pedro Arte creo que se llama ella que está al servicio de estos intereses y vuelve y renegocia los contratos por los próximos 20 años con las mismas transnacionales las mismas condiciones horribles es un golpe a la soberanía eso es diferente hacer una negociación de país a país en muchos países incluso por golpes de estado proimperiales los han sacado los han sacado de allí a los chinos en esos tratados le han violado los tratados pero el chino intentan evitar ir a la guerra se intentan por todos los medios de vida fíate tú no puedes decir que hay intervención militar o de ningún tipo de chile en ningún lado del mundo excepto en su propio territorio claro en su territorio pero fuera de sus límites fronterizos tú no puedes no hay en cambio tú sí puedes nombrar los países occidentales que están metidos por todos lados en las bases militares americanas por todos lados del mundo entonces yo creo que hay una diferencia en cómo maneja China esas relaciones claro podemos criticar el extractivismo y todo lo que tuviera pero yo no creo que haya un tema de violación a la soberanía relaciones comerciales entre países y respeto a la soberanía del país y ya si las cosas no se dan como ellos quieran pues no comercian pero no van ahí y dan un golpe de estado y se meten esas cosas los chinos hasta ahora lo han hecho entonces por eso digo que operan con lógica un poco distinta a lo que conocemos con el imperio occidental y por eso el concepto de imperialismo es una superpotencia económica creo que tiene un sesgo capitalista fuerte tiene un sesgo de estado de bienestar fuerte también pero el concepto de imperialismo como lo hemos conocido yo creo que tenemos que generar nuevas categorías para entender lo que es China yo personalmente no me declaro este vamos ignorante en este momento es como caracterizar a China en ese sentido porque no creo que la categoría de imperialismo que se ha usado sirva para entender a China China opera con lógicas muy raras diferentes que no deja de ser una potencia que no deja de esperar por sus intereses que no deja de ser toda la ruta de la seda entonces están haciendo un vamos un comercio mundial impresionante pero fíjate que siempre como con acuerdos de tu acto con los diferentes países etcétera nunca acudiendo a imponerse por las armas o imponerse por el golpe de estado o cosas de así y entonces China sí bueno sí ahora Xi Jinping está ahora que China es una potencia que está que se para de tu a tu con cualquier otra y con Estados Unidos pues ha habido una reorganización interna de China donde los sectores más entreguistas de Estados Unidos han sido desplazados y donde ahora los sectores más que verán por los intereses de China con superpotencia son los que están en el poder juntos en China entonces ha habido un realineamiento ahí importante porque en un momento dado esas élites proamericanas China que estaban ahí y coexistían con China porque en ese momento China dependía mucho de Estados Unidos pero luego que hacen la ruptura pues hay sectores ahora más nacionalistas más más soberanistas que han tomado distancia y esos otros sectores más cercanos a Estados Unidos han quedado marginados de la cúpula del poder en China entonces las tomas de Estado no las tomas de las grandes empresas de los grandes millonarios como en China las tomas de Estado pero acuérdate en el Partido Comunista Chino también hay grandes millonarios en la cúpula que también tienen empresas y tienen o sea es una cosa compleja porque también hay en el Comité Central Chino grandes empresarios millonarios que operan bajo lógicas capitalistas o sea en una situación compleja yo rehuso usar la palabra socialismo porque creo que es una economía que opera con lógica muy diferente y muy distinta a lo que fue el socialismo chino que hizo una ruptura con este socialismo chino que era más de producción comunal producción cooperativista ese tipo de cosas a una producción de ellos y se fueron de frente a una economía de capitalista mixta por eso de empresa estatal capitalista empresas privadas capitalistas y allá hay una economía mixta que hay un superávit que permite tener un estado de bienestar fuerte que no son neoliberales pues es importante también ayuda a que dentro de las disigualdades que crea el sistema capitalista haya redistribución de riqueza que permite que la gente no quede propiedad y que incluso haya una emergencia de millones de gente que antes estaban empobrecidas salir de la pobreza eso lo reconoce hasta las naciones unidas vamos lo reconoce todo el mundo entonces claro qué modelo de vida y de producción están haciendo pues ahí tengo mi duda porque creo que hay también mucha imitación al consumo desmedido de occidente la sociedad de consumo desmedido que necesita mucha materia prima del planeta y que bueno no sé sustentable no es sustentable no es ecológicamente creo que podemos hacer una crítica radical a eso y entonces volviendo a tu pregunta mira en África los imperios occidentales han estado dirigiendo la política africana toda vida o sea los últimos por lo menos 120 años 190 años desde la conferencia de Berlín entonces lo que ha ocurrido en los últimos años es que la emergencia de ese mundo multipolar le ha dado un respiro a países africanos para hacer rupturas con los imperialismos occidentales en los últimos años había una ruptura con el imperialismo francés cuatro países han cortado y han sacado a los franceses de allí entonces ¿por qué? porque bueno los franceses no estaban allí haciendo actos de calidad o sea los franceses han estado toda la vida allí como cualquier otro imperio saqueando los países y en el caso de la franca que es una maquinaria de asesinato impresionante como han asesinado líderes africanos bueno una vista larga bien este empezando con Sántara este este Tomás Sántara y los asesinatos son increíbles hasta hace poco hasta hasta bueno yo no sé que tú le llamas falta de responsabilidad porque mira china no va a esos países imponiendo condición china va y hace un negocio mira yo quiero de tu país tantas cosas y se hacen acuerdos o voy a producir puentes o voy a producir vivienda o voy a a importar x o y y se hacen acuerdos comerciales de país a país de tú a tú o sea y claro y ellos aportan lo interesante de China a diferencia de Francia Inglaterra Estados Unidos interior occidental es que aportan el dinero de los próximos diez años sin intereses o sea te lo adelantan entonces eso hace que muchos de estos países pues tengan la oportunidad de reinvertir en el país y mejorar su situación hay muchos países en África que han hecho eso y han logrado económicamente mejorar mucho su situación entonces yo no sé por qué tú le llamas irresponsable porque China no va con hacer no hay golpe de Estado pro-chino no hay invasiones militares en China o sea no hay nada de lo que hace Francia Inglaterra Estados Unidos allí China no hace eso China va allí comercia y cuando le dan golpe de Estado y lo sacan de allí y le rompen los tratados porque hicieron una élite pro-francesa o pro-lo que sea pues ellos se quedan con la boceta evada y esperan unos años a ver cómo vuelven pero no responden con agresión militar ni con amenazas ni nada es siempre económico exactamente entonces no sé por qué tú dices no entiendo por qué no quiero no quiero no quiero me llame pero es asunto de cara es no nada es y tenemos lecciones a tomar las veces pero los bancos suizos es otra cosa oíste no es lo mismo los bancos suizos son una mafia impresionante pero bueno pero no es tú para los chinos sí en un sentido sí porque si tú si tú traes tus trabajadores que pegan manos con la ley de tu país y del otro lado del mundo con tu materna con todo eso y tú tienes un montón de senegales de 20 años que no pueden hacer el trabajo porque es mandado por el estado de tu propia claro pero es que antes de que la causalidad de ese problema no es China tú estás como invirtiendo el orden histórico o sea históricamente eso Senegal era una neopolonia francesa lo es todavía entonces el país está subordinado a los intereses de Francia desde hace cuantos décadas o sea desde hace más de 100 años entonces de momento llega a China recientemente desde hace poco entonces tú estás diciendo que por ello es que están los senegales lo veo fuera de contexto porque realmente los senegales están viniendo aquí mucho antes que los chinos estuvieran comerciando con Senegal ¿por qué? porque la economía de Senegal es una economía neocolonial que no está al servicio de su pueblo está al servicio de los intereses de Francia y entonces no logra no es solamente Senegal muchos otros países en África que no logran vamos integrar económicamente a sus poblaciones por eso son economías totalmente diría diría las teóricas de la dependencia deformadas porque está todo organizado no de acuerdo a los intereses de ese país y de esas comunidades sino de acuerdo a los intereses del capital financiero en un caso francés en otros lugares británicos y en otros lugares americanos pero son economías totalmente subordinadas desde la época de la economía hasta hoy o sea que no hay una vamos a ponerlo así son economías neocoloniales de los imperios occidentales entonces ¿qué pasa? recientemente llega China allí empieza a hacer intentar hacer tratados comerciales con estos países y claro ahí viene lo que tú dices hace 15 años en Condiguar ese golpe de estado de intervención militar era porque el jefe del gobierno de Condiguar si te recuerdo había hecho tratados con China entonces lo sacaron creo que hasta lo pusieron en la cuenta internacional de derechos humanos en la Haya o algo así o sea de formular un cargo y todo cuando el tipo simplemente lo que había hecho era que China le ofreció unas opciones de comercio muy atractivas y comerció con ellos y para Francia fue suficiente para sacarlos a tiros de la silla entonces te digo esto porque decir que eso poner la responsabilidad de la situación de los de Senegal y sus migrantes en China me parece como demasiado exagerado porque creo que la situación de Senegal hoy todavía sigue siendo una neocolonía francesa todavía Senegal no ha logrado como si ha logrado Niger recientemente o como si ha logrado estos países que han roto con Francia que Francia si te recuerdas no querían y le dijeron oye te puedes ir para tu país cierra la embajada y no se querían ir ¿ustedes se acuerdan de eso? los franceses no se querían ir no reconozco tu gobierno no reconozco lo que yo y se quedaron ahí en la embajada así porque sé porque sí entonces ¿qué hicieron los de Niger? sin un solo disparo ¿qué hubiera hecho Francia? lo hubiera bombardeado la embajada ¿qué hicieron los de Niger? le cortaron el agua y la electricidad y a las dos o tres semanas empataron y se fueron sin un solo tiro yo creo que tenemos que yo creo que yo creo que el impacto yo dije ya que hay un impacto problemático ecológico en el planeta eso lo he dicho ya lo que sí creo que en plan económico da un respiro a los países del tercer mundo luego de décadas de tu estar buscado por el Fondo Monetario Internacional por las políticas neoliberales de Occidente donde te saquean te super explotan y luego te dejan endeudar o sea de momento llega este país y te dice oye que voy a comer contigo y te voy a pagar hoy el comercio de los próximos 10-15 años esta noche te doy el dinero imagínate eso es como un respiro frente a lo que ha habido aquí durante los últimos 100 años por eso digo que hay un impacto positivo de China frente a tienes que entender el contexto si no entiendes ese contexto de ahorcamiento de esos países por occidente no vas a entender porque digo que de momento que en un país el que sea China o el planeta Marte y te diga te voy a pagar esta noche sin intereses todo lo que vamos a comerciar en los próximos iniciales wow o sea eso es como y tú quién eres y de dónde tú saliste después de estar todos estos siglos bajo la bota imperial de occidente que te saquean te super explotan o sea te matan te asesinan te torturan te o sea y de momento viene un país y te dice eso o sea es tiene un impacto positivo para ese país porque de momento tienes una cantidad de dinero en tu mano con la que tú puedes pagar deuda de levantar infraestructura hacer cosas ¿no? que también pasa que hay un líder corrupto y agarrar líder y se restan al bolsillo pero eso no es culpa de China eso es un problema ya de las estructuras neocoloniales que se han puesto al líder ya hace tiempo y donde no hay control ni fiscalización de esas élites que están al servicio del imperio occidental pero claro esas mismas élites son tan corruptas pero occidentales son tan corruptas que igual viene otro y le ofrece cualquier cosa y se lo echa la cursilla pero eso no es culpa de China o sea ahí es donde yo discrepo de ti donde decir ah no que es que China es irresponsable porque ahora y los senegaleses que llegan aquí es por culpa de China bueno está bien pero yo yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo yo no estoy diciendo yo no mira yo estoy diciendo que las víctimas principales de China son los pocos chinos porque lo que hace Occidente es que primero no emplea todo el mundo y los que emplean los super explotan entonces las opciones son vamos entre quedarte desempleado o trabajar por nada a una empresa transnacional francesa americana o lo que sea entonces no me vengas eso como opción eso la gente lo ve como opción en cambio ¿qué pasa? los chinos no evitan hacer ese tipo de arreglo porque yo creo que se han dado cuenta que si se van a explotar mano de obra como hecho Occidente van a entrar en choque por los países donde se meta entonces optan por otro modelo que puede tener la consecuencia de la gente y todo eso está bien pero ellos están pensando cómo yo he visto entrar en conflicto como han entrado los países yo no exploto a nadie aquí yo me traigo la mano de obra y le doy un servicio te hago cientos de miles de vivienda a presión económica para que los africanos tengan acceso a vivienda vale a través de un tratado comercial se benefician los africanos porque tienen viviendas accesibles económicamente y por otro lado tiene ese perjudicado la mano de obra china que importan a trabajar allí esclavo entonces por eso te digo esto tiene una lógica o sea los franceses nunca han traído mano de obra de las cárceles de Francia ¿no? a trabajar como esclavo en esos países al contrario lo que hacen los franceses lo que están con los todos los españoles el imperio español todo es ir a esclavizar la gente de esos países ¿me entiendes? y es súper explotable y tú dices bueno pues que tienen empleo yo bueno tienen empleo los que logran tener empleos allí en situaciones de precariedad brutales pero la mayoría de la gente no está incorporada en los mercados de trabajo la mayoría de la gente está desplazada buscándose y la migración que viene para acá viene hace la década esto no es una cosa que empezó porque los chinos entraron allí a no emplear a nadie esto está de mucho antes por las mismas estructuras neocoloniales de los imperios occidentales en África punto y no creo que eso sea una responsabilidad china es que hay dos preguntas online que no hemos respondido todavía son las 9 y 25 y dentro de 5 minutos nos tenemos que ir porque aquí hay trabajadores que no queremos que super explote entonces dentro de un poco nos van a dar un toque nos van a dar y aparte que viendo que la audiencia que ha quedado pues ya está también cansada entonces si os parece si no te importa paso rápidamente en el que estaba señalando a la gente que viene online han hecho dos preguntas que una yo creo que está bastante respondida pero yo creo que corresponde señalarla que Lorena Moncayo dice me gustaría saber acerca de las carreteras puertos y demás infraestructuras que China hace en otros países y eso es parte del acuerdo comercial en algunos países donde si también y recomienda mira por qué con este dinero no invierten en hacer un puerto aquí hacer un puente acá y China ofrece la vamos las empresas que construyen esto y ofrecen acuerdos para que con el superávit del dinero que tienen esta noche puedan levantar la infraestructura del país y China hace por ejemplo estudios de infraestructura y se lo ofrece al país hay países que lo aceptan y otros que dicen que no que prefieren meterse ese dinero al bolsillo bien y ya esos son otros 20, 20 euros ¿no? es otra situación que hacen las élites con eso pero de algunos países que agarran el plan de infraestructura que China les ofrece y dice mira esto está bien vamos a invertir en mejorar la infraestructura del país y lo hacen entonces eso también está pasando pero es una situación muy compleja porque unos países se hacen otros no pero vamos China sugiere China no impone eso es muy importante China sugiere mira yo creo que te vendría bien esto aquello luego el país decide si o si no gracias Ramón que tú también tienes que estar cansado ya no hay 25 pero y la siguiente pregunta es la de Abel Jiménez que señala que gran parte de esas nuevas se ha tocado algo tú has señalado algunas cosas en relación con los gobiernos etcétera pero dice gran parte de la crítica occidental hacia China se centra en su aspecto dictatorial o no democrático ¿crees que esta crítica es legítima o también aquí China se rige por otros parámetros? y esto es también otro gran debate porque este en un país como China que son casi dos billones de personas ¿bien? fíjate en China ahora mismo hay mucho más debates esto lo dice un tipo que fue canciller de Singapur por muchos años este que plantea como que es que es paradójico como en occidente hay múltiples partidos y un sistema supuestamente democrático pero los debates son nulos porque hay cosas que no se debate que se aceptan como dogma y ya no se debate en cambio dice que en China había un solo partido hay un debate impresionante sobre el futuro de China sobre diferencia y discrepancia al interior de China y que hay un debate que está reflejado en la prensa está reflejado por todos que estamos en un debate enorme que acá no se ve acá nosotros estamos en sociedades donde aparecen múltiples partidos casi siempre en sociedades bipartidistas en realidad para ser bien honestos pero pero donde el debate es muy limitado porque el consenso entre las élites que gestionan en estos países es mayor que la diferencia entonces y no llega al espacio público los debates significativos sino que se quedan ahí en lugares arricionados en cambio hay gente que conoce China que yo he visto académicos estudiosos de China que dicen que hay un debate muy impresionante intenso o sea que en términos por ejemplo de si bien es una sociedad donde está un partido comunista que tiene el poder decisional sobre toda la sociedad y en ese sentido no puede decir que es una democracia liberal occidental como la conocemos en occidente que tampoco es un lugar donde ahí se suprime la libertad de expresión o los debates etc al contrario en China hay unos debates mucho más ricos mucho más diversos y mucho más intensos de lo que tenemos hoy en un país como España o lo que tenemos en un país como los Estados Unidos miren los debates de Estados Unidos una cosa que tú dices no hay debate realmente son una unas acusaciones cada cuatro años pero luego a la hora de tomar el que gana hace lo mismo que hace el otro o sea no hay grandes diferencias entre uno y otro ¿sabes? entonces y lo mismo pasa aquí lo mismo pasa a los países europeos entonces el espacio el margen de los debates irónicamente digo porque pareciera como si fuera que este esto acá es democrática ya es autoritario pero resulta que allá hay más debates más críticas más desafío en términos de cuestionar las políticas del Estado y todo eso que lo que hay por acá muy bien pues yo creo que con esto podemos dar por terminar la sesión han quedado muchas cosas abiertas muchas gracias un gran tiempo para seguir con todas las discusiones que están ahí abiertas y aquí realmente hemos hecho hemos ido así como por la superficie de muchos temas sin poder realmente profundizar como aumentar los temas quizás en un futuro hacemos un seminario aquí de varios días sobre todo gracias 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 Gracias.